Hola conjuritas y conjuritos. Amantes del terror. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo en su inicio de clases, a los que estudian? Deseamos que muy bien. Pues como han de estar muy estresados, nosotros venimos a contarles tres historias de terror, para que se relajen. Muajajaja, empecemos. La enfermera. Esta historia me sucedió, hace varios años, cuando aún era pasante de enfermería. En una ocasión, había fallecido una chica en el hospital, en el que yo me encontraba trabajando. Al cuerpo, tenían que hacerle la autopsia urgente, pero no se encontraba el médico forense, solo otra enfermera que era su asistente. Aquella no era mi especialidad, pero como la autopsia urgía, la asistente me pidió que le ayudara. Yo jamás había tocado a un cadáver, así que aquella, fue la experiencia más terrorífica de mi vida. La asistente, me dijo que teníamos que mover el cuerpo de la camilla, para llevarlo al anfiteatro. Ella, se colocó a un lado del cadáver, y le tomó uno de los brazos, y colocó su mano izquierda, entre la cabeza, y el hombro del cuerpo. Me dijo que yo hiciera lo mismo. Pero al yo hacerlo, claramente, sentí como el cadáver, prácticamente me agarró el hombro con su mano izquierda. Inmediatamente lo solté, y empecé a gritar llena de miedo. La asistente, me dijo que no me asustara, que era uno de los movimientos, que le da a los cuerpos, por el famoso rigor mortis. Pero yo me asusté mucho, y me negué a seguirle ayudando. Sin embargo, ahí no acabó todo. Yo me quedé muy asustada, temblando de miedo. Esa misma noche, tuve muchas pesadillas con aquella chica, yo soñé el accidente en el que ella murió, sin que nadie me hubiera dicho nada al respecto. Estando en la clínica, la veía a través del espejo, parada detrás de mí. Me seguía a todas partes. A veces, solo sentía su presencia. Y se me ponía la piel chinita. Yo les contaba a mis compañeras, pero nadie me creía, decían que era su gestión. Todo el tiempo andaba con miedo, no podía dormir, ni concentrarme. Hasta que una noche, mientras caminaba por un pasillo, estando en la clínica, empecé a sentir una especie de vapor helado en mi espalda. Pasé fuera de la habitación de un paciente, que era un niño. Él, al verme, se puso a gritar como loco. Entró en una crisis nerviosa, y tuvieron que asistirlo. Él solo gritaba que la muerta lo miraba, la muerta que iba detrás de mí. Yo me asusté mucho más, y tan solo al enterarme de eso, fui a la capilla del hospital, y ahí le dije al espíritu, o lo que fuera, que me dejara en paz. Que yo no tenía la culpa de lo que le había pasado, y que fuera a descansar, al lugar donde pertenecía. Fue así, que, el alma de aquella chica, me dejó tranquila. Yo no me he vuelto a acercar a los cadáveres desde entonces, porque me da demasiado miedo volver a pasar por lo mismo. La Hacienda del Diablo Hace tiempo, decidimos irnos de mochilazo, mis amigos y yo. El primo de uno de ellos, era trailero, y hacía viajes, incluso fuera del país. Decidimos pedirle que nos llevara a los lugares donde fuera. Pues nos dejó en un lugar de Guatemala, porque ahí había una hacienda, donde rentaban cabañas. Y ahí mismo nos recogería un par de días después, al regresar. El lugar era un paraíso, con lagunas naturales, árboles frutales, animales salvajes. Parecía casi una isla tropical. Pero cuando quisimos arrancar unas frutas para comer, nos encontramos con la sorpresa de que estaba prohibido. Sin más explicaciones, eso nos dijeron. Al preguntar a otros turistas, nos dijeron que ese lugar estaba encantado, y que cuando ellos habían cortado las frutas, burlando la vigilancia, vieron que todas estaban agusanadas por dentro. Y que incluso, el ganado que había ahí, no se comía. Que ellos habían matado un ternero, pero por dentro no tenía más que podredumbre. Y que además, los animales hablaban. Nosotros nos empezamos a reír, y pensamos que seguramente eran personas contratadas por la misma hacienda, para decirnos esas cosas. Y decidimos que lo investigaríamos. Pero nosotros iríamos más allá. Fuimos a un lugar bien apartado, ya entrada la noche. Cazaríamos algún animal que hubiera por ahí, para cocinarlo. Pero al no encontrar ninguno, decidimos ir a robar un animal del corral, para matarlo lejos de ahí. Preparar asado, y beber cervezas, hasta que amaneciera. Al estar cerca de los corrales, empezamos a escuchar murmullos. Gente que gritaba, incluso, las voces de nosotros mismos. Pensamos que nos estaban jugando una broma, y decidimos continuar. Efectivamente, todos los animales eran enormes, y parecían finos. Hipnotizaban Sorjo al verlos. Uno se quería quedar allí contemplándolos indefinidamente. Sin mucha dificultad, nos robamos un cabrito, y lo arrastramos al lugar donde ya teníamos todo preparado. Pero al degollarlo, el chivo ni siquiera gritó. Lo más sorprendente, es que no le salió nada de sangre. Al abrirle el estómago, para nuestro asombro, por dentro, estaba lleno de gusanos. Todos nos miramos con miedo, pero nadie dijo nada. Y Julián, el más aventado de todos, dijo que fuéramos por otro cabrito, quizá algo raro pasaba con ese. Así lo hicimos, con idéntico resultado. Bueno, entonces ahora, matemos un cerdo. Propuso Julián. Atrapamos a uno, y el resultado fue el mismo. Era un hervidero de gusanos por dentro. Ahí sí, fue cuando nos dio miedo, y regresamos corriendo a las cabañas. Apenas si pudimos pegar el ojo, en lo que restaba de la noche. A la mañana siguiente, buscamos a los mismos turistas del día anterior, y los cuestionamos sobre los animales. Ellos nos contaron, que llevaban una semana ahí, y les había pasado exactamente lo mismo. Pero que otras personas que recién se habían ido, les contaron que, el dueño de ese lugar, era un campesino que había hecho un pacto con el diablo. Para tener las tierras, los animales, y todo lo que había ahí. Pero que al campesino le dio miedo al final, y el pacto salió mal. Por eso, las cosas que había ahí, no podrían servir para el consumo humano. Era el castigo del diablo. Aunque igualmente, el alma del campesino ya estaba condenada. No quisimos quedarnos más. Tan pronto pasó el primo de mi amigo, ellos nos pidieron irse con nosotros, y todos juntos salimos de aquel siniestro lugar. Un sueño terrorífico. Esto me sucedió hace unos años, pero hasta ahora, me he decidido a contarlo. Era un martes. Mi abuelo se acababa de ir de viaje. Pronto anocheció, y mi abuela y yo, nos fuimos a dormir. Yo me quedé dormido pronto. Pero alrededor de las 3 de la mañana, desperté temblando de miedo, pues había soñado con gente en el cementerio, llorando. Allí, vi una cara ensangrentada que no reconocí, y la escuché la voz de mi abuela, llorando también. Después de un rato, despierto en mi cama, tratando de tranquilizarme, por fin me levanté para ir al baño, y pasar por un barzo de agua en la cocina. Salí de mi habitación, y me sorprendió ver, que había una veladora aromática, encendida en la sala. Pues a mi abuela, no le gustaban esas veladoras. Pero a mi abuelo, sí, y muchísimo. Apagué la veladora, y regresé a la cocina, sintiendo que alguien me seguía. Corrí a mi recámara, pero no podía seguir durmiendo, algo me mantuvo despierto. En ese momento, escuché pasos que se acercaban a mi pieza. Creí que era mi abuela, que también se había levantado. Como mi recámara tenía una cortina en la puerta, pensé que se iría a asomar, y preguntar si yo necesitaba algo. Esperé, y los pasos cesaron. Pero para mi horror, de pronto, una sombra negra, y de la estatura de mi abuelo, empezó a asomarse por mi cortina, abriéndola lentamente. Me paralicé del miedo. No era mi abuela. Y mi abuelo, era tan alto como aquella sombra. Intenté tranquilizarme, y me cubrí con la cobija, deseando que esa sombra se fuera. A la mañana siguiente, me levanté, y desayuné normalmente con mi abuela. Alrededor del mediodía, sonó el teléfono. Mi abuela contestó, y unos minutos después, se puso pálida, y empezó a llorar. Colgó, y me dijo que mi abuelo había tenido un accidente de carretera, en plena madrugada. Y que su muerte, había ocurrido allí mismo. En ese momento, se me erizó la piel. Entré en llanto, y desconcertado, traté de entender lo que sucedía. ¿Habría sido él, aquella sombra, que se asomó a mi habitación? Él, había encendido aquella veladora. ¿Había vuelto a la casa, por última vez? No lo sé. Y no le conté a mi abuela lo que pasó aquella noche, porque dudé que me creyera. Fue algo, realmente escalofriante, e inexplicable. Y bueno, mis queridas, y estimados conjuritos. Esto ha sido todo por el momento. Pórtense mal, y cuídense bien. Jejeje. Nos escuchamos en las siguientes historias, y... hasta pronto.